En el inicio de las competencias de luchas asociadas de la Olimpiada Nacional 2015 en Monterrey, Chiapas obtuvo medallas de plata y bronce en manos de Esli Jair Martínez Ordóñez y Luis Alejandro Pérez López, respectivamente. En la categoría infantil, Esli Jair obtuvo el segundo lugar tras caer 12-14 ante el originario de Chihuahua, Carlos Quesada, en la modalidad greco de 47 kilogramos. El chiapaneco dejó en el camino a Alan Yair López de Jalisco y campeón de Olimpiada 2014, al vencerlo 11-4, por otra parte también derrotó a Jesús Carrasco de Oaxaca 5-0. En tanto, Luis Alejandro Pérez López, de la categoría escolar, en los 47 kilogramos de la modalidad greco, se colocó la medalla de bronce al entrar al repechaje de las peleas sostenidas el jueves, ya que en su primer combate fue derrotado por su contrincante de Sonora. 10 Noticias